¿Qué es el regalo de la cabeza? ¿Qué es el regalo de la cabeza? En este caso y como celebración de nuestro primer aniversario Hemos lanzado esta camiseta que te adjuntamos Y que esperamos que te guste y vernos en un próximo futuro Os voy a enseñar, es una camiseta magnífica Que dice exactamente lo que dice el este Y me la voy a poner para que veáis que efectivamente Predican con el ejemplo A mí la gente que predica con el ejemplo me encanta ¿Veis? 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 ¡Eh! 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 Eso es, esto efectivamente ya sin cabeza ya Todo lo demás pierde sentido Efectivamente La cabeza es la parte más importante del cuerpo Eso dicen, eso predican Y yo sé que quien me lo manda tiene mucha cabeza Y yo te do Gracias por ver el video